Gracias a los lectores presentes, consejales, consejales. Damos inicio a la sesión diecinueve, solicitud de los consejales mixtas. 145 del diecinueve de marzo, modalidad presencial virtual. No hay entrega de acta y no se somete a acta ninguna. Vamos a hacer una cuenta de alcaldesa. Y que tiene que ver con el tema de las instalaciones de la planta de tratamiento. Y las últimas, ¿cómo podría decirlo? Las últimas declaraciones emanadas por el aconsejal que no está aquí, entiendo que se irá a conectar. Carolina Jiménez, que me hubiera gustado mucho que estuviera conectada, la fuera solicitada, acordada por todos. Y que tiene que ver con las plantas de tratamiento. Si puede abrir, por favor. Le pido al director de DOE, que se siente al lado del administrador. Y quiero dar lectura a lo que acabo de terminar de escribir. Pero si lo terminé, lo hice ayer, lo terminé de escribir hoy. Y la verdad es que me gustó mucho comprender cómo, en forma inconsulta, después de no haber sido, digamos, consultada y después de tantos años trabajando juntos, cometen la irresponsabilidad de asustar a la comunidad, aprovechándose políticamente de hechos que nos afectan a todos. Yo tengo un informe para el Consejo Municipal, un informe que es requerimiento hacer memoria, porque a veces las personas no tienen memoria, y cuando no hay memoria, es importante recordar. Es necesario considerar que las instalaciones cuentan con dependencia administrativa de la Ilustra Municipal de la María Pinto, que arrancha los historiales del año 1997. La construcción de las plantas de tratamiento fueron financiadas por la Subdere, el año 1996, y siendo la justificación para su construcción, la primera mortalidad infantil en Chile, producto de la contaminación ambiental por ingreso de aguas hervidas desde la provincia de Santiago, por la antigua Emos, hacia el valle de María Pinto y Curacabí. Además, en ese proyecto de 1.500 millones de pesos en el año 96, 97, se construyeron 1.500 casetas sanitarias y la dotación de agua potable en gran parte de la comuna. Situación que cambió la vida y la calidad de salud de todas las vecinas y vecinos de María Pinto, en los más de 57 kilómetros de alcantarillado, 7 plantas elevadoras y 3 plantas de tratamiento de aguas hervidas aeróbicas. El año 2008, esta alcaldesa, quien escribe este informe, se retiró del cargo para nuevos desafíos de vida, dejando el estado de las plantas y su mantención en perfecto funcionamiento. Es relevante destacar que a mi regreso en diciembre del 2016, tanto la operación como la mantención estaban absolutamente abandonadas, lo que generó las deficiencias al punto de ser catalogadas como abandono. Lo que yo misma denuncié en enero del 2017 a las autoridades regionales y producto de ello logramos presentar dos proyectos para recuperar las plantas mencionadas, contando con el apoyo del gobierno regional para ello, las que fueron reparadas y entregadas en el año 2018. Durante el transcurso de los años fuimos detectando una importantísima cantidad de uniones domiciliarias que habían sido conectadas de forma irregular, sin permiso del municipio y arranques de agua instalados por la cooperativa de agua de María Pinto y la PR de Los Rulos, sin las factibilidades de conexión o de otra forma el tratamiento de las nuevas conexiones de agua potable domiciliaria. Las instalaciones fueron sobrecargadas en la operación, con mala mantención de sus redes de alcantarillado, sumada a la escasa responsabilidad del uso de los clientes conectados, ya que en múltiples oportunidades y situaciones podíamos apreciar el mal uso de estas unidades domiciliarias. Es por ello que en muchas oportunidades tuvimos que declarar emergencia sanitaria, no solamente ahora, dado a que María Pinto es una comuna de muy escaso presupuesto y falta de pago de los usuarios, porque fue generando un desfinanciamiento evidente y conocido por todos los concejales denunciantes. Prueba de ello es que aprobamos en este mismo consejo una ordenanza para que los usuarios pudieran ponerse el guía en un convenio de 36 cotas. También capacitamos a nuestra comunidad en charlas de medio ambiente, aquí está presente la ingeniero ambiental Bárbara y Pedro Agüero, nuestro veterinario, que trabajan en medio ambiente. Yo no sé si se habrá desconectado la comunidad, porque es muy importante que lo escuchen. No sé si pueden ver si todavía estamos conectados. Sí, ya. Es por ello entonces que tuvimos que declarar emergencia sanitaria donde María Pinto es una comuna de muy escaso presupuesto, nos acompaña hoy nuestra directora de presupuesto y de DAF. Y la falta de pago de los usuarios fue generando un desfinanciamiento evidente y conocido por los concejales. Prueba de ello es que aprobamos esta ordenanza. También capacitamos a nuestra comunidad en charlas de medio ambiente, intentando concientizar la importancia del cuidado y uso, no solamente del alcantarillado, sino también de los residuos sólidos domiciliarios que nadie para, realizando grandes esfuerzos por lograr un cambio de comportamiento y cultura necesarios para la mantención requerida. No es posible tener sistemas de tratamiento de aguas hervidas sin financiamiento. Por ende, hemos tenido que realizar varios proyectos y buscar el debido financiamiento para lograr mantener nuestro sistema. En varias oportunidades hemos tenido que descargar aguas crudas sin tratar, solo con cloración, por las dificultades que hemos tenido para lograr la aprobación de nuevas obras, ya que los precios de mercado, después de la pandemia, subieron muchísimo y no hemos podido tener oferentes. A excepción de la planta de Cholombo Bajo, que hoy día ya se entregó el terreno a la nueva empresa que va a construir una nueva planta. El último episodio que tuvimos en la colonia fue producto de un robo en la planta de tratamiento, que nos obligó a descargar nuevamente las aguas crudas cloradas para que no se rebalzaran las casas de las familias de nuestros usuarios. El día de ayer, 18 de marzo, el seguro nos informó que no nos pagará más de 400 UEFs, lo que me obligó a citar este consejo para el día 19, el día de hoy, con el fin de buscar el financiamiento para la reparación de la planta. Todo lo anterior ha generado diversos sumarios, hoy en curso, en búsqueda de una solución definitiva que atienda a todos los conectados. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco sumarios, ¿cierto? Dos con informe técnico y tres recabando información. Sabemos muy bien que tenemos problemas que son responsabilidad de todos, porque cuando uno tiene un sistema de tratamiento y lo usa, uno tiene que tener claridad de que está tirando la cadena y que las aguas hervidas van a una planta donde nosotros, muy pocos funcionarios, deben hacerse cargo. Esto no es Las Condes, esto no es Milacura, esto no es Lobarmechea, esto no es Providencia, esto es María Pinto. Y todo lo que he hecho como alcaldesa para dar una buena calidad de vida a la gente no puede ser opacado por declaraciones falsas, sin fundamento, donde se dice que este consejo no había sido informado y que se estaba ocultando información. Yo quiero, antes de pasar a tocar el tema y la materia que nos convoca, que si alguno de ustedes no ha tenido acceso a la información, porque yo les digo que Transparencia y el Consejo están para informar, y varias veces hemos tenido nuestro director de web, nuestra directora de medioambiente y el equipo para cuando ustedes tienen cualquier duda. Y eso está declarado en los consejos municipales que están subidos en la plataforma de la página www.metinto.cl en consejos. Quiere decir, yo quiero saber qué concejal siente que se le ha ocultado alguna información, porque eso significaría que no están haciendo bien su trabajo. Y que nosotros nos hemos sido informados de ello. Yo no puedo entender cómo con la relación de años que tenemos y el conocimiento que ustedes tienen de la comuna pueden aceptar una declaración de María Carolina Jiménez Álvarez de la envergadura y la irresponsabilidad que cometió el día de ayer. Está bien que uno quiera ganar las elecciones y posicionarse, pero no destruyendo la capacidad de trabajo de nuestro equipo y desacreditando la administración municipal. Por eso, por favor, le pido a algún concejal que si no ha tenido acceso cuando ustedes lo solicitan a las situaciones, entendiendo que ustedes mismos han sabido de la cantidad de veces que hemos licitado el tema de las plantas y la falta de financiamiento, ¿cierto?, producto del aumento de los precios. ¡Qué pena que llegaste ahora, Norma! Ya, qué bueno. Que la cantidad de veces, ¿cierto?, que hemos licitado y que no hemos logrado, ustedes lo saben y es parte del día a día de nuestros consejos municipales. Entonces, quiero saber si alguno de ustedes cree que se le ha ocultado alguna cosa y que mencionen cuándo solicitaron la información respecto a esta situación que ustedes la conocen desde el 6 de enero porque yo se los conté en este consejo, en varias oportunidades y todos los problemas que hemos tenido y recién ayer tuve que llamar al consejo porque el seguro finalmente mandó a su empleador diciendo que de los 70 millones que costaba la reparación solo nos iban a pagar 400 UEF. Ese fue el motivo por lo que yo lo cité. Nada más por la responsabilidad que nos cae a todos. Y habiendo dicho lo que dije, ¿cierto?, le doy la palabra. ¿Tiene la palabra Salomón Corbalá? Yo en algún momento hablé del tema e hice referencia, por ejemplo, en el caso de Cholombo donde yo había recibido comentarios de que ahí la planta no estaba funcionando. Y nunca se ocultó, ¿no? Nunca se ocultó la información porque está grabada. Pero yo en algún momento escuché de que en el Cholombo bajo de que sí estaba funcionando. Estaba clorando. Entonces, por lo tanto, ahí a mí, en el caso mío, yo no he escuchado la declaración de la monedicta de Carolina. Pero también tengo que hacer cargo de que ha sido también una preocupación nuestra el funcionamiento de la planta. De respecto a si están funcionando al 100% o medianamente funcionando o no están funcionando. Ya el TESO, por ejemplo, yo no recibí ningún informe escrito respecto al tema. Y en ese sentido también quiero estar franco y decírselo. Pero la pensión respecto al funcionamiento tanto de la planta de allá como de la de acá, yo creo que en el caso de la colonia resurge el tema con los malos olores que se generaron en el último tiempo y ante eso también se planteó aquí. Colegas también fueron al sector a chequear o a entrevistarse con la gente en función de qué estaba pasando con la planta de tratamiento. En algún momento incluso yo hice la siguiente afirmación. Yo dije que tiene relación con el tema de que si van a pagar por un servicio que el servicio que se pague funcione como corresponde. Y ahí nos quedamos como en una discusión en la mesa. Pero si bien me preguntan, por ejemplo, algún informe concreto, real, yo en la mano no lo he tenido. Sí lo enviaron por existir en el correo, pero quiero hacer yo esa acuración. Yo en ningún momento... ¿Tú crees como concejal Salomón que alguna vez yo desatendí los problemas que hemos tenido como municipalidad? ¿Cuántas veces ustedes me llamaron diciendo que está tapado el alcantarillado, se está inundando calcasa y nosotros íbamos gente que ni siquiera paga el alcantarillado, que está conectado de forma irregular? Inclusive el choropo bajo. En ese sentido, alcaldesa, yo lo que puedo decir es que uno de los operarios trabajando, destapando el alcantarillado. Lo que uno, por ejemplo, lo que yo cuestiono es cómo ha sido el tratamiento y el funcionamiento de la planta probablemente... Pero tú sabes cómo estaba cuando llegué. Totalmente abafinado. Quiere decir, ha sido una odisea el poder recuperar y ustedes lo saben. Estamos hablando de que usted acusa de esa situación como quedó como quedó en la administración anterior. Claro, no acuso. Yo doy fe. No, de acuerdo. Y ustedes también. Lo noté aquí. Y el 2018, digamos, ya se encuentra operativo el sistema. Exacto, y ahí nos dimos cuenta. Y el 2018 al 24 ya van a estar... Y ahí nos dimos cuenta, ¿cierto? Y lo va a confirmar también el director, de la cantidad de gente que se ha conectado de forma irregular y de la cantidad de arranques que ha vendido el agua potable rural sin realizar el chequeo de dónde van a dar esos nuevos arranques. Y por último, yo voy a aportar de que no nos olvidemos también de que aquí por seis meses más o menos estuvo fuera de su cargo el director de operaciones que es el que más conocimiento tiene del sistema de plantas. ¿No es cierto? ¿También? Entonces, por lo tanto, eso también... Va a generar mucho problema. Claro, entonces hay que también hacerse cargo de que durante los seis meses no se tuvo nadie, digamos, con las capacidades que tenía en algún temario para seguir trabajando o actualizando que medianamente funcionaran las plantas. Hay que hacerse cargo de eso. Eso es lo que yo puedo aportar. ¿Alguien más quiere la palabra? Para decir que se les ocultó durante dos años. Sí, yo. Por favor. No tenía... No sé si estamos en el consejo para que usted se defienda de lo que yo dije. No, no, no. No me estoy defendiendo. O para hablar del problema de la emergencia sanitaria No, lo que pasa es que tú lanzaste el colmo de la emergencia sanitaria. No, 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 el colmo. El colmo es que una autoridad, ¿cierto?, elegida por el pueblo y supuestamente con credibilidad, mienta de esa manera, Carolina, porque jamás, nunca... lo mismo de usted, la alcaldesa, que mienta de esa manera, cuando le preguntaba si las plantas estaban funcionando y usted decía que sí estaban funcionando. ¿Qué explicación le va a dar a la gente? Pero, ¿qué explicación puede...? ¿Qué años pasaron desde que decidió las plantas? Me gustaría verte en esta situación siendo, cierto, agredida, como tú lo has hecho, en forma pública, a través de las redes sociales, ¿sí? Porque tú me has dicho que soy una mentirosa, situación que no es real. No, 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 no. La tomó la autoridad sanitaria. En el decreto dice que la toma del agua se realizó el trece de noviembre del año pasado. Eso dice en el decreto que usted se hizo. La toma de agua. En el trece de noviembre de dos mil veintitrés, lo que arrojó los mil seiscientos MP, número más probable de coliformes pecares. Ahora, ¿se le echa la culpa, cierto, al rojo de agua? Entonces, está equivocado el mes de noviembre. La prueba de agua la tomó ahora la autoridad sanitaria el día sábado. Quiero hacer una votación para moción de orden. Así que esa, ese informe está más real. Yo creo que, para mí es importante más que una moción de orden. Pero que se escuchen las partes. O sea, si tú vas a tomar la palabra Carolina, ¿qué hagas con descargo? Lo que pasa es que, para mí, yo creo que es una forma democrática y ordenada, porque si no se transforma en una discusión. Sí, pero es que democrático es cuando uno habla con la verdad, ¿me entiendes? Pero en ese momento puede hablar con la verdad. Ya, cuando uno habla con mentiras, es antidemocrático, porque en el fondo es utilizar redes sociales para decirle a la gente un mensaje que no es. Si ustedes tenían alguna duda o alguna inquietud, el Consejo está para eso. Yo no puedo dejar esperando, perdona, Carolina. Las planteamos en el Consejo. Carolina, hemos trabajado permanentemente para sacar adelante los problemas. Cuando las planteamos en el Consejo, no nos dieron respuesta. Nunca tuvimos la respuesta que aparece hoy día en el decreto. Que el decreto está del mes de febrero. Tú sabes muy bien que las plantas no están operativas. Si tú no sabes, si tú no sabes el fondo de las cosas y no tienes la información, no puedes hacer declaraciones de esa naturaleza. Porque son muy delicadas. Porque no tengo la información, hice esas declaraciones. Porque no nos han entregado la información. Tu declaración dice, nos han mentido y nos han ocultado información. Sí. La verdad es que nadie te ha ocultado información ninguna. La información que teníamos es la que dábamos. Y hoy día tenemos la muestra de toma de la autoridad sanitaria. Y esa fecha de la resolución es del día sábado, porque el sábado vinieron a tomar la muestra. Yo se lo informé a José. Eso fue todo. ¿Ya? Ahora bien, para que ustedes sepan el problema que tuvimos en la colonia, y que les voy a mostrar fotos, José, tuvo que ver con una cámara pública que está en el medio de la calle, hasta la última cámara que está antes de llegar a la planta, donde esa calle se pavimentó también a la gestión del exalcalde, sin cámaras de inspección, haciendo un taco con la impulsión del agua servida de la villa siglo XXI, donde sacamos calzones, sostenes, piedras y raíces, porque tampoco se sacaron los árboles antes de pavimentar. Hoy día, si sacamos un árbol de esos, se puede venir el alcantarillado completo. Entonces, si uno no tiene la información, y es lo único que les pido, no seamos irresponsables en las afirmaciones que le demos a la comunidad, en la forma en que nos dirigimos a la comunidad. Yo no tengo nada que ocultar. Pero, responda, responda, ¿dónde están los informes de los muestreos del agua? ¿Los va a enviar el mañana? Porque ya llamé a la autoridad sanitaria. No, no, me sirve el del sábado. Quiero los informes de las plantas de tratamiento desde el año 2021 en adelante. Desde el año 2021 en adelante. ¿Los tiene José? ¿Alguna vez los ha solicitado por escrito? Sí, los pedí. ¿Dónde están esos escritos? Eso, para que haya los solicitudes. Sí, los pedí, jueves 4 de enero de 2023, viernes 3 de febrero de 2023, jueves 2 de marzo de 2023, jueves 28 de septiembre de 2023. El año pasado los pedí constantemente, los pedí a mi hora de incidentes. Ah, es que la hora de incidentes es hora de incidentes. Tú tienes que solicitar por escrito información. Y tú lo sabes. ¿Folicité información? Ah, o sea, que lo pedimos a la hora de incidentes. Tú lo sabes. Informes específicos tienen que ser por escrito. Pero también yo mandaba mi hora de incidentes por escrito. Ah, no sé, no la he visto. Sí. Entonces, ¿por qué no han llegado? Y cuando pedí información por transparencia, llegó un informe que decía que las plantas sí estaban funcionando en perfectas condiciones. Y que las plantas estaban funcionando y ahora lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Puedes ponerme los videos, por favor? Aquí las plantas están con fecha, ¿ya? Esta es la colonia. La colonia el 20 de enero, el 27 de enero de 2022, ¿cierto? No, me fui a la planta Cholón. Esa es la colonia. Esa es la colonia. Sí, lo que pasa es que cada vez que apretamos el video, tengo que disminuir. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? En este, la planta de la colonia funcionando hasta antes del robo, con su biodisco aeródico. Vamos a ver con el sedimentador que va dando, va girando en los lodos. No sé si ustedes pueden apreciar. Ellos giran muy lentamente. ¿Cierto? Y ahí, cuando se sacan los lodos, para poder... Mira Carolina, para que lo pueda apreciar y ver que nadie está muy fuerte. Ahí está el agua ingresando la planta. Y ahí está la prueba de la cámara de lodo, que va a las canchas de secado. Esa es la planta de la colonia. Ya, aquí tenemos la planta de San Enrique. La planta de San Enrique. Acá. No, es que desde el principio, ¿cierto? Nosotros estamos mostrando aquí varias cosas. Aquí tienes el tiempo, la línea del tiempo, Salomón. No sé si alcanza a ver. Estos son calzones, ¿ah? Estos son calzones que sacamos del sistema. Es una bomba que se quemó. Y esto es prácticamente sermanero. Aquí están las canchas de purificación del agua, donde se clora antes de salir. ¿Y aquí está la cliente? ¿Por acá, Javier, un centro, si tú puedes callar, por favor? Aquí tenemos el proceso de 2020, tenemos fotografías del 2022, tenemos fotografías del 2020. Y la última son las de 2023, que fue la bomba que se nos echó a perder en San Enrique y ya fue repuesto. Con esta. Sí, ahí tenemos que desarmar la bomba porque era mucho el, digamos, el traco que tenía. Bombas nuevas, que fueron, digamos que comprarla. O sea, tenía tres meses de uso y se trancó. Y la cámara de corte que nosotros teníamos pasó toda esta tela con el intermedio porque la cámara de corte tiene un diámetro de un centímetro y medio. Entonces, todo lo que es traco pasa. Si ustedes se fijan, porque les quisimos colocar estas fotografías con línea del tiempo, la mayoría de las fotografías que tenemos como dirección es el trabajo que realiza tanto el personal de operaciones como la dirección en sí de reparar el biodisco, el biodisco de San Enrique, que es uno de los que más ha sido reparado. Si ustedes se fijan, los aceros que cruzan se están echapasando de uno a otro. Ya, tenemos la limpieza de la cámara de contacto, cómo se sacan los lodos, que de hecho está cada instrumento y cada bomba trabajando simultáneamente. Ya, tanto así, después tenemos la de chorombo, que es lo que le explicaba la alcaldesa al concernar Salomón, que se hizo una línea de cloro para que el agua, con un tipo clorito al 70%, para que las aguas residuales que pasan por el sistema fueran cloradas hacia el cauce natural del esteropuano, ¿ya? Eso tenemos en la otra la jefa de San Enrique, de Cholomón, que también ese video, ¿ya? Se fija en ese video que me pone la boca dorando, ¿ya? Un video corto, bien, en cuanto nosotros estamos andando a esa tarde. Ahora bien, es importante saber que estamos en desarrollo ya de la nueva planta, ya se entregó el terreno, se firmó con Chato, se licitó más de cinco veces esa planta, nunca llegábamos a oferentes que fueran fidedignos, que nos dieran la confianza de entregar algo importante como es la planta, las plantas de tratamiento. Y que, bueno, aquí está Bárbara, que puede dar fe de cuánto tiempo venimos trabajando para la solución, ¿cierto, Bárbara? No sé si se quiere sentar acá. ¿Cuánto tiempo hemos venido trabajando en la solución de la planta de la colonia que estamos postulando a la compra de terreno hace no sé cuánto tiempo? ¿Cierto? Ahora, si el gobierno no prioriza el tema de la salud ambiental, es una complejidad porque hemos dado información de todas las necesidades y de todas las dificultades que tenemos para que se aprueben, ¿cierto? La compra del terreno para poder hacer la planta de tratación, que es una forma natural de poder mitigar los olores. Hoy día la planta no tiene ningún olor porque no tiene ningún tratamiento, porque la planta está siendo explorada desde la base y, por lo tanto, no hay ingreso de aguas servidas. Por lo tanto, el olor que se sintió en la comunidad, en la colonia, fue producto del tapón que hicieron ellos mismos o la gente que venía desde María Pinto Centro arrastrando cosas que no son producto de aguas servidas y que taparon el sistema de la gente de la colonia. Bárbara, por favor, cuéntale a los concejales que no sé si alguna vez han pedido algún informe respecto a todo lo que hemos hecho. No, ya, porque ellos son la dirección de medio ambiente, así que... Bueno, comenzando... Pero, deje de decir que si le pedimos informes, si los informes se vienen a través del secretario municipal... ¿No debería haberle mandado la solicitud de informes? Bueno, no tienen tiempo, no tienen nada. Se han permitado toda la solicitud de que no tienen ninguna... Sería bueno que me las mandara, Carolina, para poder hacer una investigación respecto al por qué no te responden, porque es una culpa de la alcaldesa. No, no. Cada uno tiene sus funciones, es bueno que la gente lo sepa. Bárbara. Bien, nosotros como dirección de medio ambiente, si bien no tenemos a cargo las dos desplazamientos de aguas servidas, sí nos importa, obviamente, mucho poder contribuir también a la gestión que realiza la dirección de operaciones, ya, en el mantenimiento y ojalá dentro también dentro de lo que es el tratamiento de las aguas, ya. En ese sentido, nosotros como dirección tenemos trabajando hace más o menos dos años, ya, con universidades para agregar a las plantas de pagamiento una última fase antes de que puedan salir los excluentes de las plantas, ya. Eso como método preventivo en caso de que pudiera existir cualquier falla en el sistema o incluso también como un resguardo más que se sumaría ya a la parte final o al sistema terciario del tratamiento. Y lo que nosotros estamos planteando es agregar lo que es un humedal, ya, a los sistemas de tratamiento. Y en ese sentido, también hemos estado trabajando en el desarrollo con la CECLA, ya, para la adquisición, por lo menos, de la planta de la colonia, de un terreno que está al lado de la planta para sumarlo con y popular los proyectos con sus deberes y con el gobierno regional, ya, y poder revisar el, agregar el humedal sumando ya el tratamiento que se realizan dentro de las plantas. Ahora bien, de hecho, esta semana tenemos un alumno práctica de la Universidad Católica, ya, que vendría a observar y está interesado en hacer los primeros planos de cálculos de humedal, porque las medidas que se necesitan en cuanto a lo que tiene que ser el ingreso y la salida del agua, así como también las plantas a utilizar, eso tiene que ser evaluado, ya. Pero esas son, han sido las medidas que nosotros hemos estado revisando y también, de hecho, tenemos incluso hasta unas, elaboramos unas bases, hace unos dos años, para poder tener mediciones ya de los parámetros físicos, físicos y biológicos, tanto al ingreso de las plantas como a la salida del agua. Sin embargo, cuando nosotros hicimos una cotización, eran cifras muy caras, como de 5 millones más o menos, ya, porque la verdad es que por lo menos al inicio nos interesaba, nosotros como dirección, saber el estado continuo de los parámetros, tanto en caudal como de agentes contaminantes. Ya, eso. Y bueno, también estábamos dispuestos también a siempre a colaborar con el director que está a cargo de las plantas necesarias. Bueno, es muy importante dar cuenta a la comunidad que las plantas se adivocaron para una capacidad determinada, 5.000 habitantes cada una. Hoy día no tenemos ni siquiera, ni siquiera podemos sospechar cuántas personas se conectaron en forma ilegal al alcantarillado. ¿Por qué? Porque las familias fueron construyendo, ampliando sus casas, colocando nuevos baños, que no declararon, que no pidieron permiso, que no ampliaron la capacidad de la unidad domiciliaria. Y hoy día, en una casa que fue conectada a través de un proyecto del año 97, pueden haber tres casas conectadas. Por lo tanto, es una tremenda responsabilidad de aquellos que no pagan, no dicen, no informan. Y en ningún caso la culpa es de la gente del siglo XXI ni de la colonia. Ellos son los últimos del tramo a recibir toda la porquería que viene de toda la capital comunal. Así que si malentendieron, esa situación no es así. Yo se los aclaré. El día en que también estaban haciendo una entrevista en la calle, ¿cierto? Llegó la delegada el día viernes. No nos llamaron, no nos informaron. Nosotros estábamos arrendando y esperando que llegara el camión jet para poder sacar el taco que había entre una cámara y otra. Y nos encontramos con una comunidad súper aleonada, una vez más con una información falsa, diciendo que la planta era la que generaba ese olor. Situación que era absolutamente irregular. Entonces, la verdad es que llevar adelante una comuna es una tremenda responsabilidad, no solamente para mí, para los funcionarios, sino que para todo este consejo. Es importante que la forma de comunicar las cosas sea informada, de que pregunten cuando tengan dudas, de que hagan saber en este concepto y no a través de las redes sociales. Eso le hace daño a la sociedad. Le hace mucho daño. Es realmente una forma que yo no sé si es como una mala intención o si fue nada más que una irresponsabilidad. Pero yo a ustedes no les mando mensaje por las redes sociales. Yo a ustedes les digo lo que les tengo que decir aquí. Y para eso está el consejo. Yo de verdad pido por la responsabilidad que nos queda cada uno de nosotros. Primero, que no inciten a la gente a no pagar el alcantarillado. Ahora hay gente que dice, devuélvame la plata. Yo les digo a la gente, desconectense del alcantarillado y presenten su proyecto a la autoridad sanitaria, porque aquí nadie obliga a nadie a tener conexión con el alcantarillado. Esta solución se buscó para ayudar a la gente a salir de la enfermedad que vivía María Pinto en el año 97. Primera mortalidad infantil en Chile producto de la contaminación ambiental. Aguas hervidas al lado de las norias, porque no tenían ni agua ni baño. Entonces, las personas que no quieren pagar, por favor, presenten su proyecto a la autoridad sanitaria, hagan su construcción de la fosa céptica como corresponde y desconectense, porque realmente aquí en esta municipalidad nadie los va a obligar a conectarse a algo que nos quieren pagar. Entonces, esa información que sea muy clara, la digo en consejo que hay grabada por si alguien tiene alguna duda respecto a eso. Las personas que nos paguen serán también informadas al jugador policial local, porque no podemos continuar prestando un servicio sin que las personas paguen. Yo tiro la cadena y mis fecas y todo lo que es agua servida llegan a otro lugar, a otro punto de descarga, que no es mi caso, es porque el servicio se está prestando. Y si nosotros tenemos problemas en las plantas de tratamiento, es exactamente porque hay un tremendo desfinanciamiento. Aquí estoy viendo cómo la presidenta, la expresidenta del Comité de Agua Motable de Cholombo, dijo que no pagó el alcantarillado entre el 2016 y el 2000, hasta el 2023. Yo digo, entonces, ¿cómo la gente tiraba la cadena? Mil veces le dije a la presidenta del Agua Motable, por favor, ¿es necesario pagar? No, pero la planta está mala. Sí, la planta está mala, pero la gente no está tirando su agua servida en su patio. Estamos teniendo que asumir un costo. Cuando yo llegué en la planta de tratamiento de Cholombo, habían caballos, el pasto llegaba a tapar las instalaciones. Todos lo saben, pero nadie hizo nada. Entonces, ¿cómo ahora? Después de todo el esfuerzo que hemos hecho como municipalidad, vienen a acusar de esa manera a la alcaldesa, al equipo, que prácticamente les oculta información si ustedes tienen acceso a todo. porque ustedes saben que si ustedes se envían como lo han hecho, me han enviado a contraloría, me han enviado a transparencia, me han acosado, me han perseguido en vez de hacer su trabajo aquí en la mesa. Realmente esta situación no da para más. Realmente yo me siento y a la que el poncho que se lo ponga, porque no es para ti, Salomón, es para que le quede el poncho que se lo ponga, porque no es de esta forma que uno hace política. Por eso la ciudadanía se revuelta, se envenena y finalmente se pierde el respeto hacia la política. La política es el arte de gobernar, no lo que hoy día vemos, el arte de robar por todos los lados. Aquí en esta comuna se invierten las cosas donde están y si no fuera así, no tendríamos la comuna que tener. Puede tener la palabra Salomón. A ver. Yo creo que aquí son dos los temas que están en discusión. Uno que tiene que ver con el tema de las plantas, sobre la encetada, y cómo se logra un óptimo funcionamiento a través del proyecto, ya se inició el de Cholombo. Hoy día me dicen y luego será el detalle. Y lo otro tiene que ver con el tema de la solicitud de información. Claro. Yo... Yo difere que no es responsabilidad de la alcaldesa, quizás sí, digamos, de la administración, y que cuando uno solicita informe no llega el informe. Por ejemplo, yo solicité hace mucho tiempo un informe respecto a los costos que tenía la empresa que hacía la mantención eléctrica y los costos sin la empresa de mantención eléctrica. Meses. Hasta hoy día ese informe no ha llegado. Y así hay otros más. Por lo tanto, en ese sentido, hay que asumir la responsabilidad. A lo mejor, usted a lo mejor no tiene la capacidad para... No, pero para eso existe un equipo que se tiene que hacer. Tampoco a lo mejor es responsabilidad del servicio que tiene que entregar el informe porque no le llega la solicitud. Pero no porque no se haya solicitado. Entonces, por lo tanto, al final termina uno. Si no, ya no llega la solicitud, ¿cuánto lo haría entonces? Entonces, al final, eso también... Yo soy el personaje que nunca he ocupado con la responsabilidad. Y a lo mejor podría haber ocupado muchas veces. ¿Por qué? Con la esperanza, quizás, de que los informes lleguen. Doe cuenta, por ejemplo, de cuando yo solicité el informe que tenía que ver con el tema del pago eléctrico que se quintuplicó en un mes. Hasta hoy día yo no tengo una respuesta concreta con documentación con documentación en la mesa de dónde está ese recurso. ¿Por qué se pagó esa plata? Pero Salomón. No lo tengo. Rosita, ¿te acuerdas que hicieron todo el informe? No. Yo no he metido. Yo tengo el informe de la estadística de los meses que se pagaron. No, lo que pasa es que era Ranchillo, me acuerdo perfectamente, y que eran las luminarias que en cinco años me había cobrado la empresa, CG, y que un día tal llegó iluminado y mandaron la cuenta. ¿Cierto, Rosita? Y además nosotros presentamos el reclamo. ¿Esta deuda, el bolisito, nunca tuvo conocimiento de esa deuda? Nunca. Nunca. Porque cuando llegó, cuando llegó, ¿cierto? Nosotros, para hacer la aclaración, ¿cuántos meses trabajaste con la gente CG, Rosita? Quiere decir, fui a hacer la denuncia a la superintendencia de electricidad como tío. Yo solicité a Gonzalo el día que le hiciera la administración del caso. Perfecto, perfecto. Porque además nosotros nos negamos a pagar ciertos cositas porque querían cargarnos los intereses. Entonces, tengo todos los e-mails y si tú tienes dudas, tú tienes que decirme que no se te entregó el informe como querías. Es muy importante porque aquí en ese momento se tuvieron dos, dos justificaciones. Una es la que dice usted, el tema de las sedes que por tiempo no habían cancelado y después se argumentó también de que en realidad CG se había equivocado de que esa plata le tenía que cobrársela a la comunidad de Pinto. eso es la otra cosa, eso es lo del colegio de la Merced. No tiene nada que ver. Bueno, 150 mil pesos que cargaron en la cuenta de Pinto. El tema es cuestión alcaldesa de que yo siro y Fede que aquí se han hecho felicitudes y que no hay ninguna mala fe en la capacidad. Si hay responsabilidad digamos que hay que hacerse cargo del problema. Pero yo también quiero defender a mis funcionarios. Somos 55, pero déjame, no estoy diciendo que estás atacando a los funcionarios. No, quiero que me dejes responderte el por qué a veces muchas cosas quedan en el aire. somos 55 funcionarios de planta para 400 kilómetros cuadrados de problemas. Lo demás ustedes saben muy bien que son puros programas. Programas de Prodemo, programas de la rentabilidad, programas de Prodesal, programas de la mujer, programas de niños. No son funcionarios con responsabilidad, funcionarios. Son programas externos. Hay 55 funcionarios de los cuales por lo menos 15 de sus 55 están barriendo y metidos en la caca y en la basura. Y el resto intenta debatirse entre el agotamiento y la realidad para hacer lo que tienen que hacer, responder los informes que ustedes quieren al tiempo que ustedes esperan y que nosotros deberíamos, pero no tenemos capacidad. Un contralor que prohibió un contrato honorario para hacer funciones comunes, porque solo tienen que ser específicos y por seis meses y un contralor que prohibió que pudiéramos hacer contrato del código del trabajo y solamente nos permitió el traspaso de honorario al código del trabajo. Quiero decir, nosotros hoy día, quiero que entiendan, nosotros hoy día muchas veces yo hago cosas que no las hace un alcalde. Yo a veces hago informes, hago proyectos, voy a terreno, hago visitas, estoy en cosas que no debería ser, porque para eso supuestamente hay un equipo, un equipo absolutamente agotado en una comuna que dice tener 14.000 habitantes y que por lo menos tiene 20, y que todo ha colapsado, el sistema de salud, el sistema de educación. Ahora habíamos terminado con ingresar los niños del liceo que habían establecido a espera, les dijo un día en la Carmen Gloria con Gabriel y hoy día ya tenemos 83. Él dice a espera. quiere decir, tenemos niños que no van a ir al colegio entre comillas a un país que dice en la constitución que será obligatoria la educación y los padres no tienen dónde meter a sus hijos en colegio. Estamos atendiendo gente que ni siquiera es de la comuna por un sistema SAE. Entonces, el tema de ustedes me pidieron, buscamos una solución, sacamos plata de donde no tenemos más, llevamos nuestros niños con necesidades especiales al colegio, están súper contentos, solucionamos problemas de niños que quedan botados en la palma, ¿cierto? Ustedes me lo dicen y todo lo que se puede hacer se hace, pero no pidan más de lo que se puede dar, porque si no lo que vamos a hacer es reventar a los funcionarios que ya no dan mal. La Rosita es un ejemplo, tomó un departamento, una dirección total y absolutamente colapsada con malos directores anteriores. su padre enfermo, ella ha hecho frente al trabajo y a las responsabilidades. Yo quiero agradecer públicamente, Rosita, porque la verdad que ha sido muy complejo. José hace frente con cinco personas, personas que muchas veces acusan del trato porque es un trabajo sumamente complejo, un trabajo que requiere de mucha disciplina, de muchas ganas de meterse ahí en el problema donde no teníamos plata para contratar a una empresa externa para hacer lo que nuestros funcionarios no deberían estar haciendo. Y tenemos una comuna que no se sostiene por sí sola y se sostiene con la calidad de aquellas personas que sacan su permiso de circulación porque ni siquiera sabemos si va a llegar o no va a llegar la patente minera, ¿cierto? con el tema del famoso royalty porque no sabemos si nos van a pagar por asistencia o si vamos a lograr continuar con nuestra educación. No sabemos si vamos a poder continuar con la gente de salud porque además ahora se adelantó la campaña de invierno sin personal. Somos 55, no se olviden de eso. Aquí no hay ninguna mala intención ni ocultamiento de ninguna información. No hay más capacidad. Y si no está la comprensión de ustedes, menos va a estar la comprensión de la comunidad porque si nuestros propios concejales nos agreden de esa forma, es muy difícil explicarle a la comunidad. Y eso es lo que más les pido. responsabilidad en la entrega de la información. Si no sabemos y no tenemos certeza, por favor consultemos, sea por escrito o manden a Contraloría. Pero no vuelvan a hacer eso. Ese es un daño colateral a la sociedad. Y si quieres para poder pasar al punto, Salomón, termina tu exposición. Yo en varios consejos, cuando se va a terminar como un año de consejos, yo les dije, yo lo planteé acá, hagamos una evaluación de cómo está funcionando, de cuáles son las cosas que debemos mejorar. Daniel quiso hacer esa evaluación anual del consejo. Lo planteé. Para corregir cosas, por ejemplo. Porque si, en función de lo que dice, muchas cosas, que puede tener razón, pero hay cosas, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que hay muchas cosas que no se le hacen seguimiento. Yo lo digo así frontalmente, sin ningún problema. Se empieza, seguro. Estoy súper franco con los tres alcaldesas. Hay cosas que se solicitan y no se le hacen seguimiento. Y no es culpa del personal, no es culpa suya tampoco, pero sí de las personas que tienen que hacerse responsables de hacer llegar la solicitud al departamento que responda. Yo creo que ese trámite no. Porque yo creo que no es el único informe mío. Yo creo que hay otros informes que aquí se han solicitado y lamentablemente no han llegado. Yo entiendo todo y asumir errores aquí. Sabemos que antes de la bolsita llegaron funcionarios que se trajeron y se contrataron. Pésimos. Pésimos. Y también es responsabilidad de quién contrató a esos funcionarios. Claro, hay una comisión evaluadora. Yo no me meto en los concursos, los concursos tienen un comité de evaluación y la alcaldesa no aparece en ese comité. Está control, está CEPLAG, está dirección de DAF, está administrador municipal. Quiere decir, la alcaldesa no ve hasta el final la nómina. Porque si no sería están generando una influencia respecto a un llamado concurso. Yo en algún consejo también lo dije y yo creo que este consejo a pesar de las discusiones que hemos tenido acá y yo creo que este consejo ha sido doente. ¿Desde qué sentido? De que lo que menos hay es declaraciones o negaciones a cosas. Yo alguna vez dije en una discusión le dije alcaldesa, ¿cuándo este consejo, cuando yo en lo personal le he prechazado las buenas ideas aquí? Nunca. Porque uno tiene que tener la capacidad amplia de reconocer las cosas que están buenas y las cosas que están malas también hay que reconocer. Pero esa crítica así como me la hago yo la tenemos que hacer en CUP. Si la autocrítica no es mala para mejorar los procesos. Yo creo que hay que ponerse el poncho y pongámoslo todo en el poncho. Pero el respeto es muy importante. Entonces cuando uno pierde el respeto, cuando uno omite opiniones en forma pública, está faltándole respeto a quienes debemos mantener el respeto. Lo que pasa es que en el tema público generalmente usted es una alcaldesa la que sale... Yo nunca he hablado nada de usted en las redes. No, no, lo estoy diciendo. Yo solo hago de las cosas positivas. A mí solo me agrede, Carolina, solo me agrede, quiere decir, y además victimiza cada cosa que hacemos. Entonces, yo lo único que pido, por favor, es poder trabajar tranquila porque uno necesita salud mental. Entonces, si tienes alguna duda, mis puertas siempre han estado abiertas, pero no es la forma. Y tú estás partiendo en la política y quieres proyectarte, no es la forma. No es la forma atacando a los demás, a tus contrincantes, no es la forma. Yo podría haber hecho cosas, ¿cierto?, para acusarlos a ustedes de situaciones irregulares que no voy a tocar ahora porque no es el caso y yo no soy así, pero me gustaría también que mantuvieran el mismo respeto. ¿Ya? Eso sería una falta. ¿No? Yo, que les haga... No, bueno, entonces, si quieren, yo se los voy a mandar a ustedes, ¿cierto?, porque ustedes también estaban presentes en el acto político del Día de la Mujer donde se llama el voto, donde está absolutamente prohibido, donde está todo grabado, ¿ya? Y participaron todos. Yo no hago esas cosas. Yo respeto la ley. ¿Ya? Pero no es el tema de hoy. Si quieren, lo tocamos en la próxima sesión. Yo lo que les decía es que quería decir solamente que este es un punto de un problema sanitario dentro de la comuna y creo que llamo una hora en disculpas, en victimizaciones de ambas partes, porque estuve revisando durante toda esa hora, estuve revisando los consejos de noviembre del 2023 y vi los comentarios del 2023 y entonces yo creo que si citamos este consejo extraordinario no es para empezar a victimizarnos o encontrarnos culpables de ambos, que el consejo, que no el consejo, que la alcaldesa, no la alcaldesa, yo creo que este consejo debe ser para buscar la solución lo antes posible. Entonces, le pido que continuemos en ese rumbo y dijimos de lado esta discusión de victimización de ambas partes, que somos poco funcionales, que no somos, que eso se ha hecho durante el tiempo y ya estamos actuados a que sabemos que tenemos una capacidad mínima de funcionarios que se ha podido sacar adelante, entonces yo creo que podemos seguir sacando fuerzas de flaqueza en esta comuna donde no tenemos los recursos para poder salir adelante, pero este consejo que se dedique ahora y nos podemos dedicar a buscar esa solución y después lo personal a lo mejor también las diferencias que podamos tener cada uno entre concejales las podamos hablar no en esta tribuna que está abierta al público y que está escuchando y está esperando ver una solución de este consejo y yo creo que a eso llamo a este consejo alcaldesa. Muchas gracias por tu palabra Eduardo, a eso lo llamé pero era importante, importantísimo aclarar situaciones porque no es posible ¿cierto? que solo una parte diga algo y la otra calle porque el que calla consiente. Yo nunca respondo a nada, siempre busco la forma más formal de poder hablarle a la comunidad y creo que esta es la instancia. Así que acepto tu propuesta y que continuemos Claudia y Andrea que pidieron la palabra que sea breve. Muy bien, alcaldesa, nomás decir que con la misma energía que muchas veces se divulgan este tipo de situaciones porque sí, hoy día los dirigentes de toda nuestra comuna recibieron por interno mensajes incitando a que divulgaran en los grupos de la Junta de Vecinos esta situación para asustar a la comunidad. Yo creo que nosotros tenemos instancias de trabajo ninguno de los que recibió la denuncia de los vecinos solicitó una comisión de infraestructura donde podemos desde ahí quizás llegar a punto de acuerdo para poder tratar materias que son importantes y no tengamos que estarlas ventilando a la comunidad y creando un pánico colectivo. Así que yo les invito a ustedes a que pidan comisión de infraestructura o de seguridad que son las que yo presido las cuales están dispuestas para que podamos solucionar y avanzar en este tipo de problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Andrea. ¿Alcaldesa? No, ya no quiero escuchar lo que viene para adelante para que busquemos una solución. Yo solamente quería decir que desde que entré vi la planta de Chorombo efectivamente se estaba clorando después de un tiempo porque no estaba funcionando y los proyectos ya se dijo todo. No, no quiero decir nada más solamente busquemos una solución y lo que también más llamo es que somos un equipo y están las comisiones para que trabajemos y trabajemos de verdad tanto los directores dispuestos y eso lo digo de corazón somos nadie aquí está cerrando la puerta nadie y cuando hay dudas cuando hay un requerimiento trabajemos por la comuna no por nosotros entonces eso estoy un poco molesta de hoy día por todas las cosas que están pasando y avancemos. Gracias. Gracias Andrea. Bueno, vamos entonces a la solución porque hoy día obviamente que si te aconsejo porque hay una solución para esto una solución que fue otorgada al seguro ¿cierto? del cual se manó una cotización dos, tres cotizaciones para poder recuperar la planta y todo lo que fue robado y es por eso que hoy día hoy nos reunimos con la directora de finanzas que tiene que ver de dónde vamos a sacar los recursos con el director de DOE cuál es el trabajo a realizar con el administrador municipal que tiene la tarea de supervisar que se cumplan y con medio ambiente que también tiene que poner de su parte respecto a las soluciones que hemos ido trabajando con tu equipo durante tanto tiempo y ojalá en base a todo lo que está pasando sean lo más diligentes posible y ojalá puedan hacer un informe al consejo para que tengan ellos también idea de lo que ustedes están haciendo todos deberían informar al consejo de sus acciones para que vean todo lo que hacen así que sería muy bueno el administrador que solicite respecto a toda esta situación porque la situación de las plantas de tratamiento es algo grave gravísimo pero si no contamos con el apoyo de la comunidad de que pongan las cuentas al día de que no malucen y no tienen cosas que no son parte de esta infraestructura cierto que es agua servida y no para tirar calzones ni piedras ni nada esto es pan para hoy hambre para mañana como botana plata por lo tanto las bombas se queman los colectores se colapsan hoy día podemos decir claro vamos a probar tanta plata para que se haga tal obra pero en 50 días más esto puede colapsar nuevamente quiere decir esto es así esto es una planta de tratamiento no es una momia estable no es una casa donde yo sé que tengo que pintar todos los años y mantener y hacer la mantención de algo fácil esto es tremendamente complejo 57 kilómetros de alcantarillado 7 plantas elevadoras 3 plantas de tratamiento y más de 15 mil personas que utilizan la red y que muchas de ellas desconocemos entonces esto para que la comunidad también sepa que cuando arreglemos esto necesitamos del apoyo de toda la gente que use bien el alcantarillado que sepa que no pueden usar toallas higiénicas y tirarlas al huaque que no pueden tirar toallitas húmedas no pueden tirar pañales no pueden tirar el grupo interior no pueden abrir la capa de la UD en el patio y tirar el alcantarillado o el maesillo cuando llueva en la casa eso no es para eso eso es para el agua servida y ojalá todos nosotros tuviéramos conexión alcantarillado yo sería muy feliz pero no tengo y no vivo en un lugar donde vaya a tener pero si estamos trabajando para que el bosque Malargue el rosario tengan alcantarillado tengan solución Redil también y hemos trabajado ¿cierto? Bárbara ¿cuánto hemos trabajado para poder llegar a las zonas rurales? pero el colapso de la tierra es tremendo tremendo porque hay casas que tiran y tiran ¿cierto? su alcantarilla su agua servida en su patio con una pésima con un pésimo sistema de cantación que están contaminándose totalmente entonces buscamos la solución pero a veces es mejor que busquen una solución individual independiente a que nos metamos en un zapato chino de esta naturaleza porque como veo el comportamiento hoy después de 20 y tantos años con alcantarillado todavía con este tipo de situación lo que hoy día vamos a plantearnos es una solución permanente es una solución temporal para recuperar el tratamiento de la planta y ingreso al tratamiento del biodisco porque hoy día estamos desaguando solamente con cloración así que tiene la palabra por favor José que se siente aquí para que puedan escucharlo bien y después va a sentarse la directora no es que ahí no se escucha bien la directora del presupuesto para que veamos de dónde vamos a sacar los recursos y a la tarde consejales bueno nosotros tenemos hemos estado trabajando ya con la empresa de seguro de los robos de la planta a contar del día 11 diciembre este punto siguiente es el presupuesto esta es la modificación presupuestaria José va a introducir a Rosy para que pueda ella después mostrarle la modificación bueno nosotros desde el día 11 hemos estado trabajando hemos estado con distintas empresas en realidad cinco empresas hemos estado trabajando para un presupuesto para poder recuperar todo el desastre que nos dejó el robo de la colonia tenemos una empresa que nos está cobrando alrededor de 17 millones 136 mil pesos eso es netamente para la diversidad de los lodos compactados que se encuentra tanto en el segmentador de lodo como en la cámara de contacto y el digestor de lodo eso la empresa no lo va a efectuar sino que tiene que ser una empresa externa y después teníamos una empresa de 70 millones de pesos que es la empresa que le iba a poner la puesta en marcha ¿ya? esto nosotros fue presentado a la compañía de seguro después como dice la alcaldesa después de tres meses gracias después de tres meses hemos estado trabajando en diversas diligencias y la alcaldesa también llamando a la compañía de seguro para que agilice poder decirnos cuánto es lo que nos va a retornar como municipalidad buscamos buscamos unas segundas empresas para bajar los costos más con los costos operativos y esos costos en realidad ya suman un total de como 50 millones creo en el total 49 millones 367 mil 508 exacto hemos bajado ese presupuesto con otras empresas que no han hecho llegar sus presupuestos en la misma cantidad de trabajo en la cual teníamos la primera empresa que era una empresa más grande y más sanitaria ya nosotros como municipalidad y como dirección la Seremia Salud en todas las visitas que hemos tenido mensuales nos ha invitado presentarles trabajos adicionales que nosotros estamos efectuando como la cloración que estamos haciendo en la planta si la planta no no está muerta nos está tirando el cauce natural crudo se está tirando con un porcentaje de cloro que es un 70% porque no podemos aumentarlo porque todos sabemos que la mayor cantidad de cloro igual produce un daño a ecosistemas ¿ya? Rosita tiene la palabra Rosita muchas gracias bueno de acuerdo a lo que el director de operaciones y emergencias nos informa mediante el memorándum número 13 y es lo que les comentaba la reparación de la planta de tratamiento de la colonia y además la de San Enrique tiene un costo de 49.367.508 ¿ya? aproximadamente considerando que uno de los presupuestos está en dólares ¿ya? ¿qué es lo que está en dólares? las bobas ¿eso es importante saberlo? sí bueno y la modificación presupuestaria considera tanto la reparación de las plantas como la adquisición de bombas que obviamente son necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento ¿ya? para poder financiar esta reparación es que estamos aumentando la cuenta de gasto de mantenimiento y reparación de edificaciones en 26.043.508 pesos y la cuenta de otras máquinas y equipos por 23.324.000 y corresponde a la adquisición de bobas ¿ya? para ello es que poder financiar estas reparaciones es que estamos utilizando aquellos recursos que asignamos con saldo inicial de caja para proyectos de mejoramiento de infraestructura del edificio consistorial de 21.497.373 el proyecto de sistema de control de acceso por 5 millones de pesos y la remodelación y reparación de oficinas municipales por 2.342.438 además del saldo final de caja disminuirla en 20.527.697 ¿y aumenta el gasto esto? claro estamos aumentando el gasto en mantenimiento y reparación de edificaciones en 26.043.508 para la planta para el mantenimiento y reparación de las plantas y en otras máquinas y equipos que es para la adquisición de las bombas de 23.324.000 perfecto ¿alguna consulta? no tampoco el hospital Banch tiene la palabra gracias alcaldesa usted dice comentó al principio de que este arreglo es provisorio ¿para cuánto tiempo se estima que esto puede durar? y la doctora que quería preguntarle todo depende del uso que la gente le dé estaba haciendo mención anteriormente que si las personas tiran toallas higiénicas pañales piedras hasta ladrillos sacamos calzones sostén si tiran ese tipo de cosas las bombas se queman se queman porque no tenemos filtros tan finos como para poder porque si no tendríamos taco en la entrada del alcantarillado todos los días entonces todo depende del comportamiento de quienes lo usan ¿ya? no quiero afectar a una u otra persona pero tú has visto las cosas que hemos sacado del alcantarillado ustedes reciben la foto que nosotros les mandamos que las puede reenviar nuevamente José si ustedes quisieran pero la gente no utilice en forma que con una cultura de cuidado el alcantarillado vamos a tener problemas eso pasa pasa en Aguas Andinas pasa en todas las plantas a nivel nacional a nivel mundial siempre y cuando existe una mantención permanente situación que no nos permite porque la gente tampoco paga como debería porque si la gente pagara y no tuviéramos que estar pidiendo hacer convenios por 36 votos o no tuviéramos que estar explicando que cuando uno tiene la cadena está usando el servicio trate o no trate por la cantidad de problemas que tengamos cuando uno dice yo me siento no me he excusado uso y eso no va a mi jardín a través de una fosa séptica donde yo tengo que ir una vez al año a pedir un camión limpio de fosa y se van alcantarillados porque hay un servicio asociado y está funcionando porque esa agua se queda en mi casa se va entonces es importante que la gente entienda que debe pagar para que podamos tener los recursos como todo servicio en el mundo cierto de esta naturaleza para poder hacer las mantenciones permanentes del cual no contamos hoy porque no tenemos los recursos permanentes para esto hoy día estamos 450 millones de pesos en residuos y nadie paga la basura lo hemos hablado mil veces entonces esta esta mantención y reparación diríamos que va a quedar en buen estado y va a depender del uso y podríamos en el fondo también acordar por lo menos mantenciones periódicas y las otras maquinarias y equipos a qué se refiere voy a contarte que José ya fue a ver una planta que es en vez de exploración con cloro puro que es dañino también el cloro como uno lo usa en la casa es dañino porque es cloro puro el cloro que vamos a utilizar es el cloro de una pastilla de sal que saca lo mejor de la cloración y entonces estamos buscando formas naturales como estaba contando Bárbara y vamos a hacer un programa piloto exactamente en la planta de la colonia y eso nos va a poder garantizar disminuir un poco los costos y mejorar el tema de la disposición final del agua con menos cloro de lo que normalmente utilizan las sanitarias ¿ya? ya gracias y las maquinarias y equipo ¿a qué se refieren? a las bombas que vamos a usar en San Enrique o claro las bombas las bombas de elevación las bombas que suben el agua servida a los diferentes tratamientos porque acuérdate que primero ingresa bueno las siete plantas elevadoras las plantas las últimas elevaciones llevan al tramo final cuando llega la planta entra a un filtro que también debe impulsar hacia el biodisco en este caso cierto vamos a hacer una planta de desanimización ahí no sé cómo es ionizante de lo activado porque es tanto lo que trabaja la planta porque tiene tantas conexiones por ejemplo en Santa Emilia que la planta trabaja 24-7 entonces queremos evitar un problema posterior y entonces se va a hacer un tratamiento diferente por mientras nos ganamos el estudio que con 45 millones nadie quiso postular hemos tres años estamos licitando más nadie quiere tomarlo porque solo el estudio de impacto ambiental cuesta 150 millones entonces lo que le pedí a la delegada presidencial el viernes fue que me ayudara a buscar una excepcionalidad para que nos financen la reparación de las plantas de tratamiento y podamos ampliar el sistema a la cantidad de personas que tenemos conectadas y eso se puede ver en la cantidad de litros por segundo que ingresan a la planta ¿por qué? porque cada ser humano consume 150 lichos diarios por lo tanto cuando creemos que tenemos 10.000 personas conectadas ¿cierto? y está entrando de 15.000 metros cúbicos puede ser ¿qué? ¿ah? 15 lichos por segundo ¿cierto? es porque mucho más de las personas que diseñamos la planta hoy día están metiendo agua por eso no puedo garantizar que esta reparación dure mucho tiempo sino que tenemos que estar buscando soluciones permanentes y ojalá que la gente entienda que pagando el servicio que hoy día es muy muy bajo respecto a lo que cuesta en otro lugar del país pagando ese servicio nosotros podemos hacer una cuenta de mantención del alcantarillado y no tener que estar disminuyendo programas que deberían estar siendo financiados por los recursos municipales para pagar el precio que la gente no paga y no estoy hablando de toda la gente hay gente súper responsable ayer me quedé choqueada de ir a visitar a una mujer que tiene a su marido postrado hace más de nueve años y tiene la cuenta de la alcantarilla de Valvira no tenía para comer pero tenía la cuenta de la alcantarilla de Valvira entonces ese tipo de cosas es la que debemos valorar que hay gente que realmente valora y por eso tenemos que trabajar permanentemente en buscar soluciones y eso es lo que estamos haciendo ahora no puedo garantizar si hoy día ustedes me dicen con estos 49 millones tenemos solución para todos no tenemos solución para todos lo único que les puedo decir es que tenemos un alivio enorme porque hoy día estamos llegando a la planta de Cholombo y se va a hacer cargo una empresa lo que va a darnos un alivio importante para poder continuar mejorando las ambas plantas de la colonia y San Enrique espero haber respondido a la consulta gracias alcaldesa ¿alguien más quiere hacer alguna consulta o someterlo? Carolina Sí yo bueno entiendo igual hay que transmitirle a los funcionarios municipales que no es el consejo que lo está acosando o lo está maltratando porque le estamos quitando plata de la remodelación de las oficinas que igual era una cosa que también venían pidiendo los funcionarios pero se entiende que esta es una emergencia comunal que tenemos que atender pero para que después no le echen la culpa al consejo municipal que los dejamos sin mejora en su oficina porque lamentablemente llegamos a este punto respecto a la información de la modificación presupuestaria yo yo hubiese esperado que si se viene al consejo a hablar de las plantas de tratamiento que es un tema que estalló cierto que tenemos que solucionar ahora y que tenemos que aprobar hubiese esperado que nos trajeran los informes de la calidad de agua y las muestras que se supone que se toman con periodicidad de las que José acaba de decir que tienen y que se hacen hace tiempo y que dijo José que las tiene entonces también hubiese esperado que cuando dicen que la gente no paga el alcantarillado que nos trajeran los informes financieros de los dineros que ingresan a la municipalidad por concepto de pago o no pago del alcantarillado para saber con cuánta plata contamos o cuánta plata es la que nos falta porque si no terminamos de nuevo quedándonos con los dichos que traen acá porque yo puedo decir no la gente no paga pero no estoy mostrando pruebas de que la gente no pague gracias agradeciendo que probamos acá de las 36 cuotas que ustedes mismos probaron porque sabían de este problema la gente está acercándose ¿cierto Rosita? hicimos un operativo en Cholomo ustedes tuvieron present también cuando la comunidad ya lo tenía igual en el consejo pasado el informe de los ingresos por concepto de pago del alcantarillado y eso también es importante tenerlo a la vista para poder nosotros también ir tomando decisiones en temas presupuestarios por ahora lo va a ser Rosita el problema es que estamos en pleno permiso de circulación sí yo entiendo que están en un proceso súper agotador súper agotador trabajan hasta los sábados entonces y dependemos de ese ingreso para poder darle uso a todo a todo lo que ustedes mismos aprobaran en el presupuesto por lo tanto démosle un tiempo a la Rosita para que ella pueda ponernos al día en las cosas que han solicitado porque si ella se aboca a esto desatiende el apoyo que requiere Transi y con esto arreglo igual yo quisiera consultar además obviamente que la modificación presupuestaria no no podemos rechazarla es decir de una emergencia sanitaria no podemos en este consejo decir no 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 voy a aprobar el dinero para comprar lo que se requiere comprar al contrario está toda a la disposición y la manifiesto ahora exquisitamente pero sí quisiera consultar son temas técnicos en el fondo las otras dos plantas de cuándo desde cuándo y por qué dejaron de funcionar porque en el informe que entregó José dice que la planta de Santa Emilia la de San Enrique estaba con el biodisco malo desde el estaba ya deteriorándose desde el 2022 y que durante todo el 2023 se habían solicitado gestiones para poder comprar lo que se requería y este tema del retiro de lodo siento que es como un cambio en la forma que va a funcionar la planta entonces quisiera saber desde cuándo y por qué no están en operativas porque la de la colonia yo entendí perfecto perfecto la otra le mostró que sería que más una planta que eleva pero que dé la explicación ya buenas tardes la planta de San Enrique hoy en día está funcionando ojo con eso trabaja todo el sistema lo único que no está funcionando es el reactor el reactor es quien el biodisco es quien produce y genera que las partículas vayan haciendo su trabajo de separación hoy en día en esa planta nosotros fue esa planta cuando se construyó en el año 1997 fue construida para un caudal de 5 a 6 litros por segundo hoy en día nosotros estamos entrando con una fuente de salida de 12 litros por segundo entonces estamos más que el doble trabajando en esa planta como ese reactor si ustedes vieron la fotografía del sector de San Enrique el reactor está ya lo hemos reparado desde dos o tres años atrás lo hemos ido reparando para ir manteniendo el afluente de trabajar en 2018 el gobernador actual que era intendente nos financió la reparación de ese hidro y cortado en el suelo con el hidro exacto y lo que llegamos y lo que yo les voy a decir es un trabajo en conjunto con la DOH la asociación de municipalidades la misma CDMI y nos solicitó que cambiáramos el reactor y que colocáramos que en realidad dice bomba pero son aireadores naturales con agitador de agua para generar lodos activados en vez de micropartículas ¿quién los va a generar eso? que como tenemos mayor flujo que son 15 litros por segundo a 12 litros por segundo lleguemos a retardar el proceso de esas piscinas y aumentarlas y eso es lo que estamos haciendo con fondos propios pero la planta en sí está explorándose se saca el lodo de hecho hoy día hay una cámara que es de retorno de los lodos que se rompió y ya los chicos tengo inclusive el respaldo fotográfico los chicos hicieron la excavación y vamos a hacer la losa de hormigón que en conjunto con la dirección de obra que nos prestó un tronco y una compactadora tenemos listos para ya preparar esa paja y apenas llegue la bomba y el trabajo de la lúa para poder sacar el reactor vamos a poder seguir trabajando y mejorando la calidad del agua y en la planta de la colonia si bien es cierto hay un robo de todo lo que es cobre tenemos el sistema eléctrico tenemos cortaron los cordones de la bomba nosotros el seguro nos pidió que quería ver la bomba y ver las placas de la bomba el día sábado nosotros estuvimos trabajando prácticamente toda la mañana sacando la bomba yo tuve que meter un funcionario adentro porque no había como agarrar la bomba entonces con un gancho le llamaban cortaron todo entonces con un gancho las teníamos que anclar pillarlas y de ahí con la grúa de nuestro camión tuvimos que tomarla y levantarla y ahí pudimos sacarle la fotografía que eso lo tiene el seguro y se la envió hoy día ¿ya? y con esa bueno tuvimos la alcaldesa le dijo que en realidad nos van a dar 400 UF que no es nada para toda la inversión y todo lo que se robaron ¿ya? estamos tomando medidas de hecho les quiero informar que yo tengo el registro que cuando vinieron a tomar la muestra nosotros estábamos en reunión con la DOH la SEMUS ¿ya? o la asociación de municipalidades estaba la DOH estábamos nosotros estaba la dirección de obra y también estaba la digamos la la Seremi y tomaron la muestra porque fue una reunión en conjunto para ver si el reactor que íbamos a hacer nosotros en San Enrique también lo podíamos hacer en la colonia y ahí tomaron esa muestra ¿ya? y después llegaron otros funcionarios que también tomaron la muestra desde el día 13 de diciembre volvieron a tomar una muestra y esa fue cuando la planta estaba parada porque la planta la habían robado el día 11 de diciembre para que quede claro ¿ya? la la Seremi llegó el día 13 a tomar la muestra ¿no fue el 6? no, el día 6 fue la reunión que nosotros tuvimos ah, me confundí en la fe ¿ya? pero el día ¿es decir que sí está correcto el informe tuyo de diciembre sí, el día de diciembre el día 13 fue tomado el informe ¿ya no lo había robado? estaba así de hecho el informe dice que la planta yo pensé que había sido el 6 de diciembre no, el día 11 lo robaron el día 12 se hizo la denuncia en diciembre en diciembre y la compañía de seguro ahí nos estuvo pidiendo documentación informe de hecho yo hice 4 informes el último informe que me pidió la compañía de seguro que yo tenía que hacerle un informe detallado qué sistemas de la planta de tratamiento estaban involucrados por el grupo y la planta eso fue lo que pasó en este proceso la aseguradora solo decir la inyección que se lanzó que lanzó la serie de infesalud el día por dos días el 6 y el 13 ellos intentaron contactar operaciones operaciones estaban en otras funciones después intentaron conocer un animado pero tampoco vinieron eso fue eso fue una situación igual un poco extraña en el sentido de que la serie de salud siempre cuando viene trata de acercarse a la oficina y en este caso solamente dejaron el acta de infección de la serie en la oficina de partes y que lo hayan pero no se aceptaron ninguna dirección ni de operaciones ni de medio ambiente porque ellos siempre llegan primero a veces al medio ambiente y ahí nosotros nos comunicamos con ustedes y al formar que está la serie de salud pues él siempre va y nos 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 pero en esa ocasión ninguna de las dos direcciones tuvo notificación por parte de la serie de salud de la visita de la infección que estaba realizando el sumario sanitario que se realiza después solamente por que no se hubiera explicado ahí que se habían robado las plantas de la planta antes y si tenemos para terminar la consulta si tenemos entonces los informes de las plantas esto tenemos los 1600 que están en la de la colonia en la de San Enrique ¿en cuánto estamos? el último informe que yo tengo es en Enrique nosotros estamos pasados en 30 en 30 no en 30 solamente teníamos 100 y teníamos 130 no por eso la norma es mil coliformes de cada 100 y tenía mil 3 mil 30 yo quiero yo quiero si me dan permiso de informarle a la comunidad porque hay algunos algunas observaciones en el Facebook para poder responderle un poco a la comunidad tenemos claro cierto que las plantas están absolutamente obsoletas para la capacidad que se requiere pero también hay que decirle a la comunidad que pucha ojalá tuviéramos 2.500 millones para poder hacer una planta de las características que se requieren porque para poder hacer una nueva planta hay que comprar un terreno mayor cierto colocar una nueva piscina de cantación colocar un nuevo pozo para poder recibir las aguas en el tratamiento que sea porque el caudal es mayor comprar nuevas bombas hacer grandes colectores claro pasar por conchaloría estudio de impacto ambiental lograr el proyecto que nadie nos ha querido financiar porque los 45 millones nadie se interesa ninguna empresa lo que intentamos hasta por por como se llama AMUR para ver si en el paquete no lograban hacer no por ningún motivo un estudio de impacto ambiental un año entonces estamos en una situación para decirle a la comunidad que no es porque este consejo o esta alcaldesa no quieran o no ven que necesitamos estamos trabajando hace años en esto años pero lamentablemente las necesidades no van de acuerdo al tiempo al tiempo que se requiere quiere decir no es que uno vaya y le diga al gobernador o al Ceremi de Medio Ambiente o a la Ceremi de Agricultura o al Ceremi de Salud Sanitaria oiga sabes que tengo este problema dame plata esto es muy engordoso y para quienes saben lo que significa el servicio público y la situación que se vive en el país imagínense ustedes que todavía hay casas de terremoto que no se han construido imagínense que todavía no se ha solucionado todo lo que ocurrió siendo que el gobierno tiene toda la plata a disposición en emergencias por todo lo que ha vivido el incendio en que fue la gente llora porque no ha llegado ni una ayuda ustedes lo han visto lo han vivido quiere decir esto ocurrió en enero y todavía la gente está ahí el tema de el socavón de Concon donde se viene abajo los edificios ya nadie puede habitarlo el tema de la delincuencia que no es llegar y comprar una cámara cuántos años estuvimos esperando que alguien cierto que vialidad que tener que llamar a la ministra para que le diga al tipo de vialidad que nos permita trabajar en los costes seis meses esperando la respuesta de un funcionario entonces es un tema muy muy complejo que no depende de nosotros y que obviamente este consejo tiene claramente cuenta las prioridades y con la plata del festival no vamos a hacer una plata de tratamiento con la plata del festival lo que hacemos nosotros es contratar para poder traerle felicidad a la gente para poder traer emprendimiento es cierto para que nuestros emprendedores puedan comercializar que la gente tenga un poco de felicidad porque obviamente tenemos que traer buenos artistas entonces hay que mezclar las cosas hay que ser consciente de eso una planta de tratamiento son dos mil quinientos millones de pesos y tenemos los presupuestos porque nos cotizaron varias empresas hoy día la planta que se entrega es por mil cuatrocientos pero cuando estábamos en plena pandemia o en pleno alza de precios o en plena decadencia de la construcción en lo público las empresas llegaron a presentar presupuestos dos mil quinientos millones totalmente fuera de lugar entonces también hay un aprovechamiento de la empresa privada que no permite que avancemos lo mismo nos pasa con el parque ustedes nos han pedido informes respecto al parque lo hemos licitado cuantas veces tres imagínense quién va a creer que por nueve mil millones nadie viene a construir un parque absurdo quién va a creer que por por su tercero que voy a tener que licitar la planta de Santa Emilia la plaza de Santa Emilia porque no entregan las cosas como solicitan las masas no entregan la experiencia de la empresa porque yo no voy a poder pasar de nuevo por lo que pasamos acá ya no puedo entonces la gente dirá el tema de la luminaria cuántas veces visitamos la luminaria no presentan los 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 profesionales con la experiencia que se exige la fase yo no voy a arriesgar por quedar bien con la comunidad y hacer algo que mañana me destituya por no haber cumplido con la fase entonces claro la gente mirará hoy cuándo va a salir este cuándo va a salir el otro lo mismo va a pasar con los buses eléctricos la gente creía que el bus eléctrico iba a pasar el día siguiente pero por dios si tenemos que hacer las bases pasar las bases por contraloría licitar esperar que evaluamos una licitación tan compleja como esa que se construyan los generadores de energía para que la corriente ingrese a los buses ¿qué es decir estamos hablando de un año y medio o más quiere decir como el aseo el tema de la licitación de los residuos Dani quiere licitar nuestros residuos la contraloría todavía no suelta la observación de las bases ¿se ha pasado cuánto tiempo la contraloría con las bases de residuos? por favor ¿cuántos? ¿cuánto tiempo se tomaron seis meses para responder una observación? entonces estamos contra el tiempo y contra la burocracia porque la burocracia nos está matando la burocracia está matando este país y es por eso que hay tanta corrupción por eso porque si si todas estas normativas fueran un instrumento para que no hubiera corrupción entonces ¿cómo pasan las cosas que todos vemos todos los días? es un absurdo es el absurdo el absurdo así que bueno no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta antes de que sometamos se somete entonces la modificación presupuestaria que ha leído la directora de administración y finanzas por 49.367.508 aprobado aprobado y respecto al punto cuarto es el presupuesto que ya habíamos analizado los 17 millones y algo que tenía que ser para el retiro del lodo para porque no lo hace la empresa que va a ejecutar las reparaciones ¿cierto? entonces somete a trato directo el retiro del lodo por gracias por 10 millones de pesos no eran 17 de 10 millones de pesos pero ¿dónde está la cotización? que no la veo usted no me informe pero son 10 millones de pesos perfecto 10 millones 91 mil doscientos incluidos para el retiro de los nodos ¿se aprueba? se aprueba se aprueba y somete trato directo a la ejecución misma de la reparación de la colonia con ¿esto es? Ingeniería Contrón Gabriel Quintana Ingeniería Impresa Ingeniería Construcción Gabriel Quintana E IRL presupuesto quince millones novecientos cincuenta y dos mil trescientos ocho y veintuidos exactamente esto es muy inferior a lo que tenemos nosotros le bajamos las cortinas porque la ronda la gente es un trabajo no le le damos a la empresa que le hiciera aérea y el manejo de los cuidados de implementación cotización que se van a mil seiscientos dólares en medio sí eso también que son la ronda de las son aereaciones de aire pero esto no está aquí no porque primero era lo de la colonia pero esta plata está en la modificación no dice mil seiscientos dólares entonces no sé si me permite anexar un punto que sería SOMEFE cierto trato directo para ah no no esto está equivocado aquí está colocando control y cotización de plaga no eso es de la empresa la empresa se llama Conisontes y el manejo de fluido hace todo esto que me pidieron que le colocara el nombre de plaga y la cotización es la veinte sesenta y siete está dentro de los cuarenta y nueve consejo consejo ya entendí ya entendí quiere decir los diez millones es para lo que probaron es para sacar todo lo que está dentro de la planta para poder recuperarle que esté limpia ya cosa que no tengamos que con nuestro camión limpa vamos a estar vamos a subir el camino ya eso ya lo aprobado después tenemos esta empresa que es diferente a la de las bombas son bombas es un es un sistema de eso es lo de san enrique entonces hay que colocar en el trato directo esta reparación porque es diferente claro pues ¿dónde está esto aquí? no lo hicieron mal ya entonces habría que colocar un punto más que sería el trato directo para la compra de bombas esto es para ¿qué? la san enrique san enrique 19.600 dólares más IVA si me autoriza colocar el somete a la compra de bombas de aireación 19.600 dólares más IVA y eso es la modificación que se va a hacer que se va a sacar el biodisco ¿cierto? para dar solución a la cantidad de hechos cúbicos que ingresan y que el biodisco no es capaz de tratar entonces lo que se va a hacer es cambiar por el sistema de aireación ¿eso es? ¿sí? ¿me entienden? ¿sí? me autorizan a colocar somete el sistema de manejo de instrumentación para la planta de tratamiento para el cambio del biodisco que es la compra de este sistema ¿sí? ¿sí? ya entonces se somete compra que aireadores son aireadores son sistemas de aireación de aire sistemas únicos ¿no? sí sistemas de proveedor único de aireación de aire aireación esa es la bomba para que más o menos la vean a ver a ver aconsejo miren eso esa es la bomba bueno en pequeño porque hay de diferentes dimensiones la de nosotros en pequeña es para el reactor que nosotros tenemos ¿cuál es? la derecha la que tengo ahí el aire el 02 ritón quiere decir vamos a sacar el biodisco y vamos a colocar eso y la vamos a entrar y va a ser soplada para generar la oxigenación para el tratamiento y posterior ir a la 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 exactamente lo que hace esa bomba que es un bastaco largo y tiene un aspa que genera la turbina de la movilidad del agua que le llamamos agitador y a la vez tiene un sistema de tubo que succiona el aire de la atmósfera y alimenta las bacterias perfecto y de ahí se va el lodo a nuestro a nuestro sistema adicional exactamente y el agua a la cloración exactamente y el lodo después a la gacha ahí está ahí está el modelo se opina que tiene un aspa es como un rodón lo último que se está usando lo último que está utilizando agua andina de hecho agua andina ha eliminado todos los sopladores o supresores que van debajo del agua que a la vez genera y se da pan y el costo es mayor de mantención esto cuesta 1.600 dólares más eso la mantención está 10 años lo importante 10 años de mantención pero háganle todos los años no cada 10 años la empresa se está por 2 veces por eso le digo así entonces se sometió al trato directo para el retiro a la colonia por 15.952.308 y lo incluido ¿se aprueba? aprueba 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 por eso son dos compras y si la manera está considerada lo mejor ya y esa esa compra que ya está aprobada en la modificación que ustedes hicieron tiene un valor de 19.600 dólares masiva con un trato directo se somete se somete a San Enrique aprueba 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 ya yo lo que te voy a pedir adelante del consejo José Confío cierto es que cuando las obras estén realizando nos lleven a conocer cierto y que podamos nosotros hacer una visita a cosas que cualquier día que tengan pueden ver eso lo estamos viendo con la asociación de municipalidades también ok se aprueba entonces las tres compras al administrador municipal y le pido por favor que le haga seguimiento ya y ahora por el cierre muchas gracias muchas gracias Rosita muchas gracias José permiso muchas gracias 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 bueno consejal por palabra yo quiero volver a a la situación que se trató al principio yo lo que dije es que alimentar el camino en estos últimos meses chiquiados consejo un desarrollo en pleno dedicar digamos estos desencuentros ya que nos nos hace bien a la gente como seguir viendo la televisión en la noche donde más que se retornar problemas de los partidos digamos que en el parándula de la política eso no bueno en ese sentido de decir que y como siempre también lo he dicho esta es la instancia donde se tiene que decir las cosas yo la he utilizado como una instancia y cuando he venido republicar alguna cosa no me gusta no fue por ejemplo en el caso de la persona que pasó ahí también hay que asumir responsabilidad entonces por lo tanto también tener cuidado cuando se habla del consejo porque muchas veces me da la intención como que la primera autoridad en el caso de la solicitud se le estende la responsabilidad y dice no la culpa la tuvo el consejo esa actitud me habla por el tema de la ordenanza porque incluso la ordenanza o el tema del ABR que incluso yo dije que a veces es necesario mandar ese punto a Contraloría a Contraloría pero no si eso yo lo dije entonces por lo tanto todos tenemos que hacernos responsables de eso porque si por ejemplo si se estaba a la situación en que a lo mejor usted no está de acuerdo porque ha dicho no estoy de acuerdo yo creo que no sé si me entiende porque al final lo que se empobó aquí fue lo que tuvimos todos de acuerdo pero yo confío en el trabajo de comisión de ustedes si no sería una tiranilla claro pero como confía en nosotros por lo tanto no es bueno que de repente se digan no si tú hablas de esa situación no es que yo no es que yo esté mintiendo no 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 pero también es la responsabilidad de la comisión está bien pero también yo me adapto a lo que ustedes como fueron colegiados para no quedar mal con la gente para no quedar mal es la verdad es la verdad pero la próxima vez lo vamos a tratar porque ya rendimos pero que muchas veces es sorpresa que tú no lo creo porque yo creo que no hay que culpar a quien no estuvo involucrado y que aceptó un trabajo pero entiendo tu punto no vamos a discutir más eso ya ya pasó y ya solucionamos problemas la gente y tenemos la oportunidad en octubre de hacer una nueva ordenanza y trabajar con la gente en la mesa ¿ya? ¿consejala terminó? ¿sólo más? ¿sí? ¿allí ven? no ¿cómo tengo? ¿se va a consejala? va consejala gracias se ingresó por la oficina aparte una solicitud de acompañar a los motoqueros el día de Pascua de Resurrección el 31 de marzo ellos entregaron la ruta y la hora y querían en el fondo saber si iba a ser posible de que los acompañen cuando repartan los huevos a seguridad pública sí ya se ingresó pero en el fondo no les decidió y quería solamente ver en qué está la solicitud de Ayin Mapu que se habló es que ya fue hace muy poquito el jueves pasado si ellos ingresaron o no en la petición completa y nada más sería muchas gracias bueno quedaron en hacer una comisión con Eduardo con la comisión cultura pero además iban a reformular su solicitud porque yo les dije que había un fondo cierto que era el 8% cultura que podían postular y que podían solicitar lo que es como ya vimos que el 8% no permite cargar los gastos antes antes de que se entreguen los recursos que ellos hicieran la solicitud de este consejo de la plata para poder financiar de marzo a agosto que supuestamente en septiembre iban a entregar la plata o entregarán la plata de los 8% y así iba a ser un monto mucho menor también que presentaran el FONDEBE cierto como organización cultural porque de ahí hay 600.000 pesos entonces eso no entra a sacar plata de otros presupuestos que son extraordinarios ahora bien vino toda la colectividad quedamos de que se juntaran Crítima y entregar el informe cierto para poder hacerle llegar al concejal presidente de la comisión y así pudieran ustedes definir cuánto le vamos a dar porque no tienen los recursos para pagar el profesor hasta que salga un FONDEBE o y es nuestro único grupo folclórico que es como una agrupación que hace clases de él ahora el fondo del gobierno regional cultura financió clases de juega ¿no? el vino el Fox Bafona que el día viernes va a hacer clases entiendo de 12 a 1 en el gimnasio porque si quieren asistir la gente se inscribió yo no tenía idea pero ellos también dijeron pucha ¿por qué? nosotros que tenemos un profesor no podemos ofrecer al consejo que además de que nos haga clase que ese mismo profesor le pueda dar clase a la comunidad a la concha espectacular me parece perfecto plantearlo en la comisión eso sería ¿ya? sí sí tengo una pregunta que en la misma línea del decreto del 8 de febrero que decreta la emergencia sanitaria quería preguntar honestamente después de toda la información que se entregó ahora todo lo que informó José entonces decir la información que sale en el decreto es falsa porque en el decreto dice que la toma de muestras fue el 13 de noviembre también dice que las plantas no están en funcionamiento entonces ¿a quién le creemos? a José al decreto claro puede ser diciembre lo firmé y además dijo que las plantas no estaban en funcionamiento dice ahí en el decreto que las plantas no están en funcionamiento entonces es así ahora actualmente no están en funcionamiento porque José dijo no el día la planta de la colonia no está en funcionamiento llevé a la comunidad entraron y dice que las otras dos plantas no están en funcionamiento que la otra ya la entregaba voy a voy a él acaba de decir que la planta de la San Enrique está funcionando y que lo que está haciendo es clorar pero que el biodigito debe ser cambiado por este sofrador porque el agua que está entrando son 15 el bicho o metrocoico por segundo eran 15 el bicho por segundo eran 12 pero era para 5 no era para 5 y está entrando dos veces más y por lo tanto el sistema de tratamiento no da con el biodigito por eso hoy día se aprobó una solución definitiva la planta de San Enrique está funcionando en todo lo que es el sistema de ingreso al agua al biodisco pero pasa por el biodisco y se va al sedimentador y del sedimentador a la trituradora de la trituradora saca el lodo a las canchas de secado y el agua va a la planta de cloración que es esa planta que es una serpentina y ahí es clorada que es lo que no está funcionando hoy día el biodigestor que es el que tiene la materia viva que es la biomasa que hablamos normalmente y que son las bacterias que comen la caca y la transforman en inerte ese es el proceso que hoy día ustedes aprobaron para que se modifique por un aireador la planta de la colonia no está funcionando no está entrando el agua en la planta y se está clorando desde la cámara pública que está frente al siglo XXI eso con el fin de deshacer también el problema que tenemos ahí de un exceso yo les expliqué a la gente en la colonia se hizo la planta y se ingresó a la cámara que recibe toda el agua que viene desde María Pinto y se conectó a la planta de siglo XXI entonces en vez de haber hecho otra planta y haber conectado esa cámara a la siguiente cámara aquí se usó una cámara existente entonces vamos a tener que buscar una sobrefrente yo les dije lamentablemente aquí va a tener que existir otra cámara que recibe y filtre lo que es el asilo XXI porque esto está en 90 grados llegar impactando en forma directa y la caída porque ahí abrimos la cámara y la señora que estaba muy molesta entendió me dijo disculpe en realidad no había entendido esta situación la cámara como llega desde allá como una caída impacta y quedan ahí emposados las cosas sólidas que no son a más y eso es lo que hizo el taco desde la cámara que está frente al siglo XXI hasta la cámara que está pasando un último callejón eso fue lo que ocurrió entonces hoy día estamos arreglando la situación de la planta pero esa situación del siglo XXI y la colonia que está sufriendo los embates del mal comportamiento que se arrastra desde toda la capital cierto y que lamentablemente allá es el destino final eso es lo que está sufriendo hoy día la gente de la colonia acuérdense cuando sacamos el cuero de chancho y todo lo que tiraba se acuerdan que decían que mal honor horrible no se puede estar en la esquina del supermercado de los baldos y cómo terminó esa historia ¿se acuerdan? quiere decir era un carnicero irregular ilegal que sacaba el cuero del chancho sacaba el cuero de los animales y todas las tripas y las tiraba todas al guay y finalmente cuando destapamos ahí bueno vino hasta la PDI y se lo llevó de venido y todo cierto y lamentablemente ese tipo de cosas como yo no las digo porque tampoco es la idea estigmatizar a nadie ese tipo de cosas destruye todo y la gente ¿a qué le echa la culpa? lo más fácil era la municipalidad pero imagínense lo que significó cuando vi las fotos de la carnicería que tenía Real Water que vino la PDI al tiro y bueno después la autoridad sanitaria le volvió al patente entonces son cosas inexplicables ¿ya? así que bueno ¿y cuáles son en ese sentido entonces como estamos con esta emergencia sanitaria ¿cuáles son las recomendaciones a la gente? porque en el fondo ya estamos en emergencia sanitaria están las plantas funcionando a media ¿cierto? entonces porque la recomendación básicamente tendría que ser que no tiremos más la cadena pero no, no, no el agua es servida el agua es servida se va de camino Carolina el agua es servida en su trayecto se va descantando el mazo hoy día tenemos un humedal natural que se ha hecho en el estero que es un filtro natural que es toda la la biodiversidad que existe en ese en ese humedal urbano que está ahí pero ahí también está cambiando el agua es un filtro no, pero esto es un filtro es un filtro lo que había planteado la lo que había planteado con toda esta demora del seguro la María José era de haber generado un biodigestor hacia abajo con arena y con bolones de cantador cosa que si hubiera algún sólido más se quedara ahí ya pero como ustedes ya autorizaron vamos a poder sacar el lodo ingresar el agua a la planta y conectar nuevamente ahora la lo que lo que plantea la María José era hacer algo natural por mientras esta situación estaba así porque si yo parara de recibir el agua y dejara de vertirla ahí toda el agua servida se iría sobre las casas y se inundarían todas las casas de agua servida cuál es el bien mayor el bien mayor es proteger a las familias para que eso no ocurra porque no hay otra medida la delegada me decía cuál es la medida de mitigación que podemos tener para evitar la caída del agua sin tratamiento al estero corta la planta delegada pero qué va a pasar con la gente yo puedo tapar la salida pero quién va a ser frente a la situación de las familias se quedaría todo el agua servida en sus casas eso no es solución entonces la solución es todas las mañanas a las 7 y media va un camión con cloro con hipoclorito de sodio porque no puede tirar cloro puro esa pastilla no hipoclorito de sodio es una mezcla líquida de cómo se llama esto como pelotitas que se preparan se cargan en el camión y el camión inyecta en la red para poder descargar así que fue lo que hicieron y que también limpiaron no ese fue ese fue limpiaron el tema de la colonia para que no siguiera saliendo ese olor que estaba saliendo ¿cómo descubrimos que estaba ese olor cuando fueron el día jueves a inyectar y se rebalzó se vino para allá y de ahí se pegó el camión con la emergencia por eso se declaró emergencia sanitaria porque la situación cuando vino ayer el fallerse el liquidador y me dijo después de haber esperado dos meses la respuesta es por tesura y además nos dijo que los seguros para las plantas de tratamiento eran no tienen que ser seguros que tomamos aparte tiene que ser a todo evento que cuesta mucho más caro dijo que dada la depreciación de la maquinaria porque tenía la máquina era del año 2018 ¿cierto? porque fue cuando nosotros logramos la nueva obra con el gobernador actual se depreciaba y el tiempo finalmente terminaba dejando a la a la a la liquidadora con la con el poder en las manos de decirnos no esto no se no se no se aseguró como una planta de tratamiento sino que como equipamiento y el equipamiento se deprecia entonces tomamos la decisión de llamar el día de consejo eso fue ayer después de la visita del guiador y me dijo yo siento dar esta mala noticia pero con suerte le vamos a pagar 14 millones de pesos ¿algo bien? 800 ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos días no es? entonces por eso tomamos la decisión de de llamarnos al consejo anticipar el consejo para poder iniciar al tiro ya las obras y comprar porque ya teníamos todas las cotizaciones todo el tema legal digamos de compra visto porque el seguro lo había pedido entonces ya con esta aprobación podemos iniciar rápidamente los procesos administrativos que tampoco son menores para poder hacer las compras y contratar la mano de obra de la empresa que va a hacer la reparación la que va a limpiar el nodo y la que va a reparar el tema eléctrico que es importante también el cambio de diodisco a aerosión en el pensamiento ya algo más chiquillo si como último punto solamente de la hora de incidentes que el otro día estuve recordando y haciendo memoria quisiera solicitar la presidencia de la comisión de seguridad porque quedamos de tener dos años presidencia y dos años vicepresidencia intercalado y ya llevamos tres entonces quería solicitar la presidencia de la comisión de seguridad por el periodo que quiera perfecto coloquémonos en la próxima tabla y podría hacer un informe de todo lo que hiciste para poder digamos y también de todo lo que tiene proyectado para me imagino que ustedes lo ven en las comisiones para hacer igual trabajando en las comisiones siempre estamos el director de seguridad había llamado a reuniones después bueno tenemos el director de seguridad pública se me ha quedado informando Carlos Pizarro él es el director de seguridad que está en el proceso de revisión del plan de seguridad y de todo el sistema de cámaras que fue lo primero que le pedí ya y además ahora vienen los proyectos que están los funcionarios de seguridad presentándose en las direcciones también perfecto ya no tuve tiempo de hacer lo que realmente no ya mañana entonces acuérdense que tenemos el tema de Prodesal cierto solicitado por Prodesal y y vienen nuestros pequeños campesinos porque es una jornada de la jornada de la metodología anual o en el fondo es la organización que ellos tienen como Prodesal para el trabajo que viene al año y hoy día tuve una larga y buena reunión con la nueva Seremi de Agricultura cierto para enlazar los fondos CNR con nuestros pequeños agricultores que tienen los derechos y los títulos claros para poder empezar trabajar trabajar el tema de el tratamiento el lo como se llaman esta calza disculpen los los marcadores o remarcadores de agua estos los digitales sí que son para los marcos repartidores para que trabajemos en la situación del estero cuangue que es grave porque con la baja de ingreso de agua y el cambio climático y los efectos del cambio climático si no hacemos algo pronto como política pública le dije el estero cuangue va a morir y si muere el estero cuangue con ello 300 agricultores de la reforma agraria toda la biodiversidad y lo poco y nada de calidad de vida que tiene la provincia de Santiago en el sector sur que es el más pobre que nosotros aportamos además la verdura la toda la agricultura aportamos al PIB y por lo tanto ella se comprometió muy 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 responsablemente a trabajar con nuestros pequeños agricultores ya así que la próxima el próximo consejo bueno la próxima semana no tenemos consejo porque este es el consejo el tercer consejo así que nos vemos los primeros días de abril pero como consejo pero espero vernos mañana si es que puede a las 10 de la mañana en el complejo de San Pedro de otra situación tenemos importante para agendar con el consejo las entregas de las las entregas de las de las inauguraciones de los de las alarmas de las alarmas que ganaron en los proyectos del 8% seguridad pública que están agendadas en su agenda ya esta semana así que muchas gracias lo voy a mantener informado por favor de Alejandro y si quieren me incluyen en su chat para que yo tenga una una retroalimentación más importante con ustedes y pueden hacer las consultas cuando lo requieran se cierra la sesión en nombre de Dios y la paz mi hijito no quería hablar porque siempre dicen que yo me alfoto personal primero que nada quiero agradecer yo fui una de las personas que informó a usted mediante un memorándum las solicitudes de las vecinas de la colonia donde sirve este video respuesta por escrito y las soluciones mediadas lo otro he recibido muchos llamados de personas que quieren pagar el permiso de circulación acá y se les da fecha se les está dando fecha y se van a bollenar y lo pagan en 20 minutos entonces estamos perdiendo recursos que ingresen a la municipalidad por este convenio miren les voy a contar lo que pasó pasó que pagar una parte no es ningún problema pero yo fui a dar el texto me contaste o tú voy a hablar con Yanet el día que me contó que una prima o alguien había ido a pagar a Benetilla y a Tiro en 20 minutos lo tenía lo que me llama la atención es cómo están pagando la cantidad de partes masivos porque piensen ustedes que si nosotros recibimos una patente por ejemplo no quiero ser discriminadora pero si tenemos que atender una empresa que va a dejar 800 millones de pesos en la comuna y tenemos que porque nosotros trabajamos para la comunidad no es plata para para nosotros es plata para hacer funcionar el municipio y viene una persona con 40 partes de tal cada parte es un trámite yo no sé en qué momento de locura estuvo el legislador de haber aprobado que fueran los municipios que tienen 4 o 5 personas atendiendo a estamos hablando de cuántos permisos tenemos tenemos como 3 mil permisos de circulación imagínate tendría que contratar a alguien que no tiene la responsabilidad que no puedo contratar para poder haber tomado el tema de las partes cuando son muchos cuando son pocos por ejemplo son 2 no hay ningún problema entonces cuando hay una situación así que ustedes conozcan por favor que hablen con Alejandro para poder revisar porque tal vez tengamos que contratar estamos a 19 nos queda mucho del mes tal vez tengamos que contratar un informático para que para que pueda por último revisar la situación de cada vehículo para mostrarle cuál es la situación y después decir mire podemos o no podemos o venga el sábado o venga porque realmente decirle a una persona venga el 4 de abril significa que ya no puede pagar un dos cuotas ¿entiendes? estamos colapsados colapsados entre los permisos de manejar todos quieren permisos de manejar todos quieren sacar la misión de conducir todos quieren el par de el TAC y son los mismos cinco funcionarios todos al último ya y lo último caldeza la comunidad está solicitando que se presente el director de seguridad pública a la comunidad perfecto lo vamos a hacer primero él está tomando digamos cargo de todo porque en realidad tirarlo a la comunidad que se empate de todo en una en el fondo no es lo mejor él está en este momento analizando el plan de seguridad pública está analizando todas las actas del consejo de seguridad también está revisando todos los proyectos cierto está trabajando con Alejandro él está él lo presentó a los funcionarios está trabajando con los funcionarios yo voy a tener una reunión con los funcionarios para saber cuál fue la digamos la recepción cómo está todo hoy día tenía esa reunión con los funcionarios a las cinco de la tarde pero tenía que prepararme para este consejo ¿ya? ¿algo más? muchas gracias se cierra la sesión en nombre de Dios de la parte de los ciudadanos de la parte la de los víctimas i con la parte muy bien con la parte de la parte Gracias.